vamos a preguntarle a las cartas cómo va a estar el mundo una vez que terminemos todo este proceso cómo vamos a estar en un punto de salud si vamos finalmente a tener la situación bajo control o si vamos a tener otros problemas o otras cosas que van a surgir a la superficie una vez que nosotros pasemos por todo este cambio o está periodo de cocteles entonces vamos a comenzar con lo que viene siendo el panorama de bienes y raíces aquí en eeuu cómo se ve el mercado y qué pasa con eso también vi que muchas personas en el chat de que tenemos para los vip estuvieron hablando de los metales si era bueno o era malo comprar oro ha subido ha bajado no se ha mantenido establemente hay días que es súper bien comprar hay otros días que uno debe esperar entonces vamos a preguntar cómo va a estar el mercado de los metales también para tener una idea de a ver si es algo que debemos prestarle atención ahorita más adelante entonces vamos a preguntar el mercado de bienes y raíces aquí en eeuu porque que se ha vuelto en la revolución yo he estado buscando casa obviamente he decidido que no voy a comprar si estoy vendiendo la mía creo que ya prácticamente eso ya queda cerrado él es el negocio el lunes y y bueno si definitivamente es un buen momento para para vender no creo que es un buen momento para comprar basado en lo que he visto y he visto que apenas uno de la propiedad que sale al mercado a la media hora o pocas horas ya no está en el mercado y hay pelea de propiedad puesto que no hay inventario vamos a ver si eso va a continuar si va a ayudar la economía de eeuu o en qué rumbo entonces hoy es 6 de marzo 2021 entonces vamos a preguntar los próximos nueve meses que va a pasar con el mercado de bienes y ahora sus raíces aquí en este caso. A ver. Dice que vamos a ver un cambio así como de repente que todo va pum y se voltea. Dice que cambio por completo. Esto es nueve meses. La mitad de nueve meses son cuatro meses y medio. Estamos hablando de tres meses de ahora en adelante. Junio, pum, tiene un cambio bastante fuerte. Y para cuatro, seis meses hay un cambio que puede ser que todo se caiga porque dice que el cambio no tiene manera de levantarse nuevamente y habla de que es un cambio definitivo y es una situación donde cambia por completo ese mercado, llevándolo a un punto donde va a ser muy difícil de que empiece a levantarse. Dice que el periodo de bienes y raíces al finalizar los nueve meses, o sea, estamos hablando de Dice que presenta una situación muy, muy crítica. Habla de que vienen bastantes preocupaciones y vamos a ver un movimiento muy rápido donde estamos viendo resultados que no son relativamente positivos. Habla de que las propiedades continúan subiendo alrededor de tres a cuatro meses y de pronto hay un cambio bastante fuerte que viene siendo aquí en la mitad de la tirada. Si esto es ahora, esto es en nueve meses, esto es en cuatro meses y medio. Estamos hablando alrededor de cuatro meses y medio, cinco meses es cuando vemos el cambio que se dispara y después habla de que empieza a tener un punto donde empieza a caer en pico y ahí habla de que ya la situación se empieza a poner con bastantes restricciones. Habla que alrededor de cuatro meses y medio, cinco meses, empieza a complicar la situación de los bienes y raíces. Entonces, dice que empieza a entrar en pico y en pérdidas alrededor de ese tiempo. Entonces, si tú eres una persona que está queriendo vender tu propiedad, es un excelente tiempo para hacerlo. Inclusive, puedes esperar otros dos meses que va a continuar subiendo hasta cuatro y después ya empieza a bajar y hay un cambio que no necesariamente es positivo. Entonces, vamos a preguntar qué pasa con todas estas personas que han estado comprando últimamente si ellos van a tener la oportunidad de retener sus propiedades y de pagarlas con la situación económica. Entonces, ¿cómo es que la economía o las personas que están comprando en el presente van a poder sostenerse o sostener la deuda si ellos van a poder quedarse con las propiedades? Si el interés está como en el 1 punto, no sé qué, 2 por ciento, entonces todo el mundo está desesperado para comprar. A ver, entonces las personas que han estado comprando, habla de que puede ser que tengan problemas económicos y lleguen a un punto donde habían estado anteriormente. Entonces, habla que tienen que tener cuidado porque los contratos que están firmando no necesariamente favorecen a las personas y habla en las cartas, que es una de esas cosas que no leyeron muy bien los términos y después dice que hay pérdidas a raíz de los negocios que han hecho y habla de que van a sentirse como que pagaron demasiado por una propiedad, sobregastaron el dinero y habla de que puede ser que entren en problemas donde no tengan cómo sostener o cubrir esa deuda. Habla de que va a haber escasez de dinero para poder sostener esa deuda. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con las decisiones que están tomando. Dice que muchas personas van a estar en una situación donde van a tener doble deuda. y habla de que es una situación donde no es necesariamente favorable porque dice que hay cosas que les sorprenden a ellos de repente y les da pérdidas. Habla de que los contratos o los tratos que han hecho no están correctos. Hablan de que es como que si estuvieran sacando ventaja los bancos. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, para aquellos que están vendiendo en este momento, vamos a preguntar cómo o cuál es el resultado del negocio que están haciendo en el presente o que están por hacer de acuerdo al mercado como están. o sea, si es buen movimiento para vender. Dice que es una una victoria que es un que es un golpe de suerte repente. que es un periodo de celebración y es el tiempo de recoger la cosecha de lo que han plantado. Habla de que es un cambio, que es buen negocio, que es un buen tiempo de tomar eso y poder como llevar sus finanzas a otro nivel y que deben buscar maneras distintas en donde implementar o colocar el dinero. Entonces, no quiere decir que no inviertan en bienes y raíces, pero tal vez lo que están diciendo es que si, por ejemplo, tú estás en Los Ángeles, estás vendiendo tu casa ahora, tal vez es un buen momento para que tú busques una situación alternativa, tal vez un lugar distinto, un estado distinto, un país distinto para poner el dinero y esperar que todo se calme. Entonces, habla de que es una situación donde debes estudiar muy bien cómo hacer las cosas y habla de que debes, que no necesariamente debes correr a invertir el dinero ahorita porque habla de que lo que plantes ahorita no necesariamente puede crecer en el acto. Dice que es el tiempo de recoger la cosecha, esperar un poco para después volver a plantar. Entonces, habla de que debes escoger opciones y ver opciones que no necesariamente estén bajo lo que normalmente, lo que tú piensas, lo que es convencional para ti. Entonces, habla de que hay muchas personas que están indecisas, que están preocupadas. Habla de que deben tomar una decisión y deben moverse entendiendo que la decisión que tomen en este tiempo les lleva a una victoria, que es el tiempo de hacer un cambio. Dice que en el momento las personas que estén vendiendo, dice que llegan a un punto donde finalmente entran en un punto de balance. Entonces, no veo que sea mala idea vender, habla de que hay mucho miedo en las personas de tomar esa decisión, pero dice en las cartas que es un buen tiempo para hacerlo. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC, está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. El tarot no constituye ningún tipo de indicio al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia y no compromete a ninguna posición personal.